El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, fue recibido en Mineral del Chico en el estado de Hidalgo. El primer mandatario encabezó la celebración del Día Internacional de la Biodiversidad Biológica. En su mensaje, indicó que México es uno de los países que tiene por sí mismo el 12% de todas las especies de flora y fauna que hay en el mundo. Este es el privilegio que tiene nuestro país. Y en consecuencia, para el gobierno, es de la mayor importancia y de la mayor trascendencia asumir tareas y políticas públicas que estén orientadas precisamente a cuidar de nuestra flora y de nuestra fauna, de lo que es nuestra biodiversidad. Porque al hacerlo y al cuidar lo que México tiene, estamos cuidando quizá de una de las partes del mundo con mayor riqueza que es la que tiene nuestro país. Somos el primer lugar, por ejemplo, del mayor número de reptiles en el mundo. El segundo país de todo el mundo con mayor número de mamíferos. El cuarto con anfibios. Y el quinto país en el mundo con mayor número de especies de plantas. En este sentido, Peña Nieto destacó que en solo cuatro años, el turismo en México ha crecido 50% más, pasando de tener 23 millones de turistas a 35 millones registrados el año pasado que visitaron nuestro país. Y México lo ha venido haciendo. México, en primer lugar, ha sido en los últimos cuatro años, y lo he señalado en distintos eventos, hemos logrado crecer de forma significativa el número de turistas que visitan nuestro país. En solo cuatro años, recibimos 50% más turismo. Pasamos de tener 23 millones de turistas a haber registrado el año pasado prácticamente 35 millones de turistas que visitaron nuestro país. Que conocieron la belleza de México, pero que además contribuyeron con su visita a generar empleos, a la derrama económica, a que se incrementara el número de servicios turísticos de aquellos que prestan estos servicios, precisamente a partir de esta actividad económica. Concluyó, encomendando a los secretarios de Agricultura y de Medio Ambiente, prepararon una iniciativa de ley que permita armonizar las políticas públicas que tiene el Gobierno de la República. Estamos trabajando y tenemos políticas públicas para la preservación de nuestras zonas forestales. Tenemos este programa de pago por servicios ambientales, que es pagar auténticamente, generar un incentivo económico para aquellas comunidades que cuidan de sus zonas forestales. Y por otro lado, también tenemos programas dentro de agricultura para favorecer la productividad agrícola, para favorecer y apoyar el desarrollo de la actividad agrícola en nuestro país. Y a veces se encuentran estos incentivos que generamos, pues que no necesariamente se armonizan bien en este doble propósito, que es cuidar de nuestro medio ambiente y al mismo tiempo buscar mayor productividad agrícola. Les quiero encomendar a ambos secretarios el poder preparar una iniciativa de ley que permita armonizar las políticas públicas que tiene el Gobierno de la República y que sea parte del legado de este Gobierno en orientación a cuidar de nuestra biodiversidad, en una iniciativa y un marco de ley que permita alinear estas políticas públicas y que nos permita lograr dos importantes objetivos. Cuidar de nuestra biodiversidad, cuidar de nuestra flora, de nuestra fauna y sobre todo de nuestras zonas forestales y al mismo tiempo podamos generar mayor productividad agrícola, mayor diversificación de las actividades agrícolas a través de nuevos cultivos y los incentivos de estas dos áreas están orientadas a este doble propósito. Encargo esta tarea a ambos secretarios para que muy pronto presente la iniciativa al Congreso de la Unión. Con producción de Luis Mario Carvajal e Ilse Hernández para Cuadratín Hidalgo, Alejandro Vargas.